hola qué tal amigos hoy jugamos a bowling crew en español equipo de bolos bueno pues hoy jugamos a un juego de android para móviles lo estoy emulando en un pc eso sí por el tema de poder subirlo al canal y porque me resulta mejor así si bien estoy jugando esta misma partida que vemos aquí con mi cuenta mayormente desde móviles aunque también se juega muy bien en emulación pero yo prefiero desde el móvil y aparte pues es un juego que sobre todo lo recomiendo aunque también se puede jugar en un pc en emulación pero yo creo que es un juego perfecto para unas partiditas casuales que podamos hacer con el móvil de vez en cuando yo creo que es un juego que se ajusta muy bien a la disposición móvil de controles táctiles en fin tiene una jugabilidad muy similar a juego retro en verdad a pesar de tener control táctil pero mantiene esa mecánica de control muy parecida a juego retro que bueno a mí personalmente el que más me gustaba en la época de los 16 bits era uno de neo geo de máquina arcade y de neo geo que no recuerdo el nombre era de bolos pero me encantaba mucho y jugaba con mi hermano partidas o bien hacíamos partidas de pique entre él y yo pero sobre todo solíamos tirar una vez cada uno íbamos jugando con la misma partida no pues tiene un control muy parecido a pesar de ser un juego actual para dispositivos móviles y si sabéis jugar algunos juegos de estos clásicos retro de 16 bits de bolos pues vais a notar que el control es muy parecido sigue mucho la misma mecánica si bien vamos a ver sorpresas y cosas bastante originales que me han sorprendido bastante esperemos que nos dé tiempo a verlo porque las pistas de bolos van a tener a veces pues obstáculos o cosas que hacen que tengamos que pensar cómo tirar el tiro no bien pues es un juego que a mí me recuerda mucho a otro que subía al canal en cuanto a todo lo que viene a ser el tema de farmeo de subir de nivel de moneda de juego bueno en verdad se parece a cualquier juego de móviles pero bueno yo me recuerda al soccer stars uno que subía al canal que bueno pues es básicamente uno de los juegos que más he jugado a móviles ya digo que el juego de móviles siempre digo lo mismo no es no me gustan mucho por lo general los juegos de móviles pero de vez en cuando sale alguno como este como bowling crew que está interesante que está entretenido pero aún así en el mejor de los casos pues es para alguna partidita casual no es un juego tampoco muy profundo que su adicción es un poco el hecho de ir ganando a la gente es un juego pvp vale pero también tiene modos offline pero está como le pasaba al sobre estar muy orientado al pvp es gratuito pero es un pay to win vale aquí tenemos las dos monedas del juego en las fichas verdes y el oro vale yo llevo jugadas pues yo que sé ya he perdido la cuenta pero unas seis horitas por lo menos estos juegos son para echarle horas a saco roto no pero bueno perfecto para el móvil cuando te apetezca porque son partiditas rápidas bueno voy a ir explicando todo poquito a poco aquí vemos donde señaló la moneda las fichas verdes que son para poder competir online el oro que se puede canjear por fichas verdes y también sirve para más cosas es lo más preciado tenemos la ruleta como pasa en todos estos juegos de pay to win que es para tenemos una tirada diaria y a partir de ahí si queremos seguir tirando pues hay que pagar yo no pago por supuesto no hace falta pagar no es un juego muy muy cruel o muy injusto con el que no paga vale se puede conseguir todo pero tardan más en conseguir las cosas obviamente si no pagas y bueno aquí tenemos un maletín premium lo sé porque bueno este te da cosas muy buenas pero tarda mucho en abrirse vale cinco horas y no hay manera de acelerarlo vale luego tendríamos aquí y bueno vamos a ver esto que es mi perfil vale aquí podemos cambiar el avatar de momento tengo pues mi imagen de facebook y estos dos primeros avatares son los que vienen por defecto y he desbloqueado dos más estos avatares el tercero y el cuarto por decirlo así del juego corresponden a las mesas que vamos a jugar vale está en la primera mesa y el abuelete en la segunda mesa se desbloquean estos avatares jugando mucho en esas mesas vale los terminas desbloqueando esta sería el avatar de la tercera mesa de la cuarta de la quinta y sucesivamente no luego hay otros que son de pago vale el juego creo que no lleva mucho tiempo en el mercado porque hay cosas que todavía no están de blog no están creadas veis que tengo mi rango de nivel 7 estoy en la liga novata tengo un 84 por ciento de victoria no está mal pero ya digo que en estos juegos empiezas ganando mucho y luego empiezas a perder yo creo pero bueno no no se me da mal el juego y bueno pues luego vendríamos aquí estos los eventos que hay ahora mismo creo lo de guardia bueno esto de en verdad esto creo que es por el nivel 7 el caballero este medieval creo que no lo sé muy bien la verdad aquí veis que hay maletines que tengo que ir desbloqueando esto se consigue a base de victorias nos vamos a poder seguir abriendo maletines ahora mismo no tengo ninguno para abrir vale todos estos ya los he abierto y hay dos columnas la de la izquierda es para el contenido gratuito y la de la derecha si compramos el pase de temporada que vemos aquí arriba pues también nos darían ese premio pero yo no lo tengo así que no no me lo dan el lado de la derecha es sólo para los que compran como digo el pase de temporada y luego tendríamos aquí los eventos que son bueno pues este del escarabajo no en verdad nunca he jugado así que no sé qué es no me dejan entrar es de otra liga yo en teoría podría entrar aquí pero no me deja no sé por qué y luego tenemos el strike from mars que lo vamos a probar ahora que es un son son pruebas offline vale el strike from mar estos son pruebas offline y no hay que jugar contra nadie vale y cuesta fijaros que cuesta de 30 pruebas yo ya he hecho 27 he conseguido estos premios y ahora voy por bueno he conseguido 26 ahora vamos a hacer la 27 vamos a gastar 200 fichas y son pruebas bastante jodidas a bueno al principio no pero al principio son bastante esta es la disposición de los bolos vale fijaros aquí está así sabemos más o menos cómo hay que tirar y aquí yo creo que la clave es encontrar una bola veloz vale vamos a tirar con esta vale hay que pinchar sobre la bola la tiras para atrás y cuando la flecha blanca esté en el medio soltamos ahí le he dado un poco de efecto vale no ha ido bien vale siempre se queda ese bolo siempre se queda ese puto bolo podemos tirar hacia otro ángulo vale también es verdad vamos a gastar otras 200 fichas quiero que me salga una bola veloz ahora tenemos una bola veloz vale voy a concentrarme a ver qué tal venga vamos 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 es muy difícil la verdad es muy difícil la idea que tengo es de que un bolo rebote en el fondo hacia atrás y vamos a hacer un último intento a ver si me sale otra bola veloz no me sale la bola veloz puta mierda está bastante potente vamos a tirar he tirado con efecto mal 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 hasta dos bolos bueno voy a dejar de gastar fichas verdes porque si no no voy a poder competir online bueno vemos vemos que es muy difícil no no sabría cómo tirarlos todos he probado muchísimo creo que lo mejor es tirar recto y rezar porque un bolo rebote ya digo que si tienes una bola veloz los bolos rebotan mucho así que hay que tener una bola veloz esta con la que he tirado no es buena es que es la mierda es que no me la dan es que son muy cabrones creo que la culpa es mía vamos a probar a hacer un último intento vale porque vamos a ir vamos a hacer una cosa vamos a venir aquí a la pestaña de bolas y aquí vemos las seis bolas que tengo equipadas que ocurre pues que esta la vamos a cambiar de sitio a ponerla aquí vale entonces ahora me va a salir en primer lugar en teoría en teoría me va a salir en primer lugar y esta la vamos a poner aquí vale entonces me van a salir las dos bolas veloces en primer lugar vamos a probar ahora a ver si me sale de primeras voy a gastar las últimas 200 monedas o fichas y a ver si tengo suerte si me sale la que yo quiero ahora me ha salido esta esta es la que quería que me saliera entonces voy a tirar recto he tirado con un poco de efecto mierda ahí bien lo hemos tirado lo hemos tirado bien pues si mi 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 esto parece fácil pero uff no lo es ahora sí que vamos a salir ahora sí vamos a salir de aquí porque la idea era hacer eso vale y fijaros que ahora me han dado un premio vale fijaros que ya digo que esto se me ha ocurrido a mí en lo de elegir una bola veloz y que rebote el bolo las bolas veloces tiene muchos rebotes vale bueno y aquí me dan un premio que es un impulso esto creo que es para que tarden menos en abrirse los maletines vale ahora tardan menos menos en abrirse los maletines bueno vamos a jugar una última vez a ver qué tal es la prueba 28 lo mismo no es tan difícil no siempre vamos a ahí no espera vamos a ya he pagado no mierda había pagado si gilipollas he pagado para nada es que tenía que cambiar las bolas de orden joder soy imbécil he pagado para nada ni siquiera lo intentado madre mía tío carga un poquito en emulaciones en mi móvil tarda menos en cargar esto la emulación que es muy lenta la carga por lo menos no 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 me han quitado el dinero no me han quitado creo creo que no lo habían quitado no lo que quiero hacer es antes de tirar volver a dejarlo todo en su sitio vale mi primera bola quiero que sea esta la vamos a poner aquí mi segunda bola quiero que sea esta la vamos a poner aquí en tercera bueno no en verdad mi primera bola quiero que sea esta está potente vale ahora explicaré un poco el tema de la bola ya que estamos en esta pestaña vale así ahora lo voy a explicar vale vamos a dejar así sí 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 está no me gusta la tormenta de fuego no no me gusta hay que tiene de potencia tiene un 774 de potencia que tiene muy poco y cuánto tiene está 160 es que merece más la pena quizás esta es la peor vale está así que habría que vamos a ponerla aquí y ésta la vamos a poner por aquí este es el orden vale bueno fijaros que aparte de cosméticamente cada bola tiene un atributo un tipo esta es potente 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 veloz potente veloz esto es más que nada un atributo que a la hora de aquí en las estadísticas se ve reflejado o no creo a veces no se ve reflejado vamos a comparar por ejemplo una veloz con una potente porque creo que no todas estas bolas hay que son las que hay en el juego de los tres tipos potente veloz y precisas la precisa no tengo ninguna y y vemos que en verdad lo que cambia es la trayectoria no tiene nada que ver con el tipo de bola que es no tiene nada que ver ya os aviso lo que sí la potencia obviamente sí vale pero aún así podéis daros cuenta de que esta de as de picas tiene bastante potencia para ser una veloz vale así que bueno pues está la torre es más potente que la de picas las dos son de nivel 5 vale o sea que en teoría están equilibradas luego la trayectoria es de torres 100 esto qué significa bueno pues cuando vamos a tirar no sé si os habéis fijado sale una línea verde que es en la trayectoria que va a tener la bola a la hora de tirarla bueno pues esa línea verde contra más trayectoria tienes más larga es esta llega hasta el final mientras que ésta se queda en un 34% esto significa que no vamos a saber con exacta con exactitud hacia dónde va a impactar la bola este juego de bolos en verdad es un poco como el billar hay que apuntar muy bien y entonces esto es importante por eso yo creo que está la mejor bola que tengo la de thor porque vemos exactamente dónde va a impactar el control del efecto es una cosa que todavía no sé qué es vale no lo sé así que no sabría deciros y la última barra es el efecto esta es la cantidad de efecto que se le puede llegar a dar como máximo a la bola vale en este caso tanto el as de picas como thor tienen poca capacidad de efecto no pueden curvarse demasiado esto no es demasiado útil para mí pero bueno no le di demasiada importancia al efecto pero hay otras que se pueden curvar mucho vale por ejemplo mira vamos a comparar thor con el topo dorado está aquí en esta le apuesto sin querer vamos a compararla con con otra de las que tengo que es esta tormenta de fuego fijaros que esta bola es una mierda tiene bueno están 174 de potencia tampoco está tan mal en trayectoria no la tiene muy buena el control del efecto es que no sé lo que es la verdad creo que tiene que ver con la lo lo preciso que va a ser el efecto no lo sé es que no lo sé y el efecto está si ésta se puede curvar un montón pero ya digo que es algo que yo no lo suelo aprovechar demasiado sinceramente y bueno pues ya digo esto yo creo que así con lo que he dicho bueno me faltaría una cosa por explicar y es que fijaros que hay una flechita verde eso es que las las bolas han subido de nivel pero qué pasa como pasa en estos juegos de pago si queremos subir la bola de nivel sobre todo ya cuando llegamos a nivel 5 fijaros lo que nos piden 10.000 fichas vale si le doy aquí podría pagar con oro pero no quiero vale de momento me conformo y la mejora sería aún más 12 de potencia lo que vamos a conseguir si subimos a nivel 6 y un más 3 de control de efecto vale fijaros también una cosa y es que la zona que no está rellena que nos falta por subir si está de color clarito como aquí es porque se puede mejorar mientras aquí en trayectoria fijaros que está de color oscuro esto significa que esta bola tiene un está capada a 17 de trayectoria por mucho que queramos no va a subir de ahí vale esto hay que tenerlo muy en cuenta si queremos jugar ya a nivel muy pro porque esta bola no nos interesa mucho vale porque tiene una trayectoria muy corta pero por eso no la dan al principio vale para que luego no nos sirva para nada el efecto también está capado en 52 vale no puede subir de ahí pero por ejemplo vamos a poner otra por ejemplo está actor está por ejemplo también está capada el efecto pero por ejemplo el control del efecto lo podemos subir hasta casi el tope y la potencia también casi al tope claro que aquí hay una pequeña zona ya oscuridad eso ya no se podría subir vale también se puede personalizar pero bueno ya no lo voy a hacer ahora no apetece y bueno pues no sé qué va a hacer y vamos a probar otro 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 intento offline vamos a hacer otro intento offline con la disposición de bolas que hemos hecho ahora vale aquí en eventos aquí en strike from mars a ver qué tal si es difícil la prueba 28 que nunca ha jugado nos dan 50 de premio esto no sé qué es ahora no caigo no me acuerdo a no no es esto es lo de la izquierda vale lo de la derecha para el contenido premium bueno venga vamos a ver qué tal a ver si así de primeras vamos a probar hacer un tiro el último vale así por probar algo vamos a hacer una cosa vamos a poner aquí vamos a girar y vamos a tirar para acá y vamos a darle un poquito de efecto a ver qué tal no es complicado aquí hay que probar mucho cuando son pocos bolos parece que es más fácil y en verdad más difícil vale porque los bolos son los que hacen tirar a los otros bolos y es lo que realmente hace que caigan todos entonces aquí como sólo hay el sol hay cinco bolos pues es complicado vamos a probar el último vale voy a probar otra cosa vamos a tirar con las más potentes vamos a apuntar por ahí me he dado demasiado efecto se me ha ido se me ha ido pues no ha ido tan mal a lo mejor con una veloz iría bien me ha faltado sólo uno con una veloz vamos a probar el último ya con una veloz lo mismo que hemos hecho con una veloz vamos a darle bastante efecto toma venga que las veloces están rotas eh las veloces están rotas aquí vamos a tener que hacer lo mismo eh aquí vamos a tener que hacer lo mismo vale vamos a hacer eso vamos a tirar con la veloz sólo tengo esta veloz vamos a apuntar fijaros los bolos como están vamos a apuntar vamos a darle bastante efecto es que si le doy demasiado es que esta veloz rebota poco esta veloz rebota poco bueno voy a dejar de jugar aquí porque fijaros que sólo me quedan 500 fichas y como me quedé sin fichas no voy a poder seguir la gameplay porque no vamos a poder jugar vale bueno ya habéis visto las pruebas offline son muy entretenidas hay que darle al coco ya digo que sólo por las pruebas offline el juego está muy guapo no hace falta que juegues en pvp aunque bueno sí que hace falta porque el dinero hay que conseguirlo jugando online vale en verdad bueno vamos a recoger el premio vemos la prueba 28 la habíamos ganado pues nos suben ah son el premio son una mejora de una bola vale en 20 en por 15 vale esto es aleatorio pero un máximo de por 20 había y aleatoriamente me han dado un por 15 esto sube de nivel pero ya digo que necesito ah mira me han me han desbloqueado una una bola nueva interesante esta es potente también ojo eh ojo porque es potente y está en nivel 3 ya eh interesante vale fijaros que merece mucho la pena eh 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 ganar la prueba 29 porque nos dan 100 de oro chaval y la última es un maletín esto acaba dentro de 4 días tenemos tiempo así que no hay prisa lo dejaremos para otro día y bueno no sé si también una vez que hemos hecho algo bueno hemos ganado algo eh suele hay que conviene venir aquí a ver si se ha desbloqueado o no la maleta todavía no está desbloqueada nos falta no sé cuánto vale pues nada volvemos atrás bueno vamos a probar esto está a punto de acabar bueno vamos a abrir ahora vamos a abrir ahora este maletín lo abrimos sin gastar nada nos dan 69 fichas nos dan una mejora de glam de esta bola nueva eh ojo que podemos subir la carambola de nivel creo que a lo mejor nos bastará el dinero vale pues vamos a ir un momento a ver si esta bola glam nos interesa es una bola potente a ver que stats tiene la tenemos por aquí pues tiene poca trayectoria poca potencia mucho efecto bueno esta es la típica bola que no me gusta porque tiene un montón de efecto pero yo es algo que no no me gusta esta no la quiero no la voy a equipar vale prefiero quedarme con las que tengo porque de hecho tiene fíjate es una bola potente y tiene 160 vale es verdad que la podemos subir de potencia vale se quedaría el 172 de potencia que no estaría mal con 172 de potencia casi empataría con la tormenta de fuego puede ser que nos interese cambiar la tormenta de fuego por la bola glam cuánto nos piden de dinero 800 es que ahora mismo me viene mal lo haré otro día vale pero es posible que la bola glam sea mejor que la tormenta de fuego vale creo que puede ser mejor creo creo o es igual en verdad son muy parecidas vale de hecho fijaros es que la vamos a comparar con la tormenta de fuego son casi iguales obviamente si la subimos de nivel tendrá 2 menos de potencia la bola glam pero lo bueno es que si la subimos a nivel 5 creo que será un poquito mejor que la bola glam aparte la hemos conseguido en la bolera 3 esta es de la bolera 1 así que algo de mejora tiene que haber yo creo que merece la pena vale invertir en la bola glam relativamente con poco dinero podemos tener una bola ligeramente mejor a la tormenta de fuego pero bueno ya cuando consiga fichas vale ahora no es el mejor momento y bueno podemos subir a la carambola de nivel a nivel 5 pero me piden 3000 moned 3000 fichas así que conseguiremos una mejora de potencia lo cual está muy bien vale es muy interesante esta mejora vale así que bueno vamos a seguir jugando bueno de hecho no he empezado a jugar online ninguna aquí ya tenemos un hueco fijaros de maletín bueno vamos a poner a este maletín lo vamos a poner a que se desbloquee comenzar desbloqueo y en 4 horas se desbloqueará podemos ver un anuncio y le bajamos media hora pero ahora no lo voy a hacer vale bueno pues vamos a jugar yo creo que bueno antes de empezar a jugar aquí tenemos la pestaña de misiones no hay nada para recoger ahora mismo ah si tenemos esto para recoger joder perdón más fichas bueno esto simplemente no sé muy bien que es simplemente jugando pues vamos acumulando aquí llaves y nos van dando moneditas o fechas o tal y aquí este maletín en 5 horas se desbloquea y la tirada de la ruleta que no sé si lo he explicado que tenemos una diaria y luego hay que pagar contenido pay to win y nada aquí tenemos la pestaña de amigos que si invitamos a alguien por facebook nos dan 2000 fichas y un ticket el ticket no sé muy bien para qué es no lo sé vale si vemos anuncios también ahora ya lo tengo agotado pero viendo anuncios te dan 200 fichas por cada anuncio que ves bueno vamos a jugar tenemos varias mesas vale esta es la más cara que tengo desbloqueadas estas hay que ir desbloqueando ganando mucho estas son 25 victorias 22 victorias 20 victorias 18 victorias 15 victorias 12 victorias más no sé por qué sale esto no sé bueno no sé muy bien cómo se desbloquea las siguientes pero de todas maneras ya os digo que aquí no he jugado todavía el precio de entrada son 3000 fichas aquí son 800 aquí son 200 fichas vamos a empezar en la mesa básica para enseñar un poco son 50 fichas participar y bueno pues aquí nos explica las reglas la forma en donde cómo están los bolos y el premio es 100 fichas digamos que cada cada participante pone 50 y el que gana se lo lleva todo bueno nos han buscado un rival yo no me fío mucho de lo que sale ahí porque a veces juegas contra uno nuevo y te da una paliza y uno que que lleva un montón de tiempo y no sabe jugar pero bueno este es muy novato la verdad tiene las bolas de inicio vale con estas bolas es muy difícil hacer strikes los puede hacer pero es muy difícil ya de hecho ha tirado mal ha tirado mal porque no ha tirado con efecto en este juego puedes tirar de muchas maneras pero hay que tirar con efecto eso es una cosa que he aprendido al menos en los niveles en los que estoy yo vale no digo que a lo mejor cuando subas de nivel no haga falta efecto pero hay que tirar con efecto este lleva jugando poco se nota vamos a ganar fácilmente y bueno no es infalible pero yo hago lo siguiente esta es mi mejor bola esta bola es bastante potente entonces hay que darle más efecto esto es algo que he aprendido contra más potente es más efecto hay que dar a este me pasa me pasa de efecto bueno casi tiro ese me pasa de efecto no quería darle tanto ha sido un fallo de reflejos pero bueno aún así podemos tirarlos todos y mejorar al rival vamos a usar la bola menos útil que sería la veloz porque no es buena las bolas veloces no son buenas vale aquí la bola no se te puede caer por los costados en esta mesa hay otras que sí vale esta es la de principiantes por eso hemos conseguido un semipleno bueno voy a explicar un poquito ahora con el rival como es el sistema de puntuaje vale ahora seguro que haga el rival lo explicaré vale ahora lo explicaré fijaros que hay un primer tiro y hay un segundo tiro si no lo derribas todo hay dos tiros vale no lo va a derribar todo vale ha conseguido 8 puntos ¿por qué? porque son 10 bolos y ha dejado 2 sin tirar son 8 el rival no lo mal bueno sí aquí lo pone 8 vale fijaros en la partida y ahora con el tiro que vaya a hacer puede hacer un semipleno y conseguirá 10 vale o 18 perdón creo que son 18 ha conseguido un semipleno y le dan no le han dado 9 tiene 19 por los 9 de no ha conseguido 10 perdón 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 ha conseguido 10 porque ha conseguido un semipleno yo antes he hecho un semipleno también espera que se me pasa el tiempo tiro con poco efecto con esta vale le he dado muy poco efecto mal tiro mal tiro me ha faltado efecto vale he conseguido ahí 9 puntos vale fijaros 9 y ahora si consigo tirar el que me falta porque hay un segundo tiro en cada tirada si consigo tirar este que bueno pues lo voy a conseguir porque ni siquiera la bola se puede salir de la pista o sea me dan 10 vale un semipleno que son 10 vale en total bueno una barra vertical y son 10 creo ¿no? si no me equivoco así que contra más bolos tires con el primer tiro mejor y el segundo puedes hacer un semipleno vale aquí está probando tiros distintos es un jugador nuevo este chico con el que estamos jugando no, no le ha ido mal se ha dejado uno pero tiene bolas muy malas fijaros que son bolas de novatos son muy poco potentes y claro estas bolas es muy difícil pero bueno ahora si está salvando los semiplenos no está jugando peor que nosotros de hecho bueno pues no está mal bueno si consigues un strike te dan un tiro extra creo puedes tirar una partida más creo esto es lo peor que puede haber hecho aquí ¿por qué es lo peor? porque ha tirado sin efecto si tiras sin efecto te pasa esto que se te puede quedar hasta separado o sea una mierda bueno vamos a volver a tirar con la bola potente y esta ya digo que por ser potente le doy más efecto fijaros donde paro ahí le he dado demasiado pero bueno ha ido bien fijaros strike y bueno creo que no he explicado cómo se tira la bola es que no lo sé de verdad lo he explicado no lo he explicado bueno ahora lo explico tengo un tiro extra por haber hecho strike creo bueno fijaros primero la bola la podemos correr así vale donde queramos yo la voy a dejar aquí y luego hay que apretar tirar para atrás y en el momento que empujamos para adelante la soltamos voy a tirar un poquito en el medio un poco de efecto fijaros ahí le da muy poco no va bien me ha quedado uno de pie le hubiera dado un poquito más de efecto y hubiera hecho una torsión ahí en los bolos se hubieran removido más y yo creo que hubiera hecho el strike vale pero bueno vamos a tirar con una veloz o con esta que también es una mierda bueno con la veloz fijaros que la veloz da un salto salta mucho como que la tiramos por el aire y va más rápida pero y sirve porque rebotan mucho los bolos bueno hemos ganado una partida fácil la verdad no nos ha dado mucho problema y bueno pues conseguimos 50 monedas ya digo que esto era para enseñar un poco y hemos conseguido un maletín que cuando se abra pues nos darán mejoras para las bolas vale sobre todo y un poquito de fichas extra pero poco la verdad bueno pues vamos a por la siguiente mesa vamos a ir enseñándolas todas si puede ser aunque la última buf la del egipto no sé si voy a poder porque me voy a quedar arruinado vale bueno pues vamos a por la segunda no tengo no tengo espacios libres pero bueno da igual vamos a jugar igual lo suyo es hacer espacios libres porque luego los maletines te dan cosas pero bueno vamos a jugar aquí en Skipper Hook que es el avatar que tengo porque cuando juegas mucho en esta mesa te dan este avatar y yo ya lo tengo y bueno el precio de entrada son 200 fichas y el premio si ganamos son 400 multiplicamos por 2 lo invertido a ver si nos toca un rival fácil ojalá buh este tiene más victorias que nosotros ojo lo que pasa es que es de nivel 1 se ve que este tío no ha mejorado las bolas o no sé tiene bolas muy malas para tener tantas victorias bueno él tira ya digo que cada jugador tiene su estrategia yo lo que digo es que siempre hay que tirar con efecto vale puedes tirar cada maestrillo tiene su librillo pero hay que tirar con efecto porque si no tiras con efecto es difícil tirarlos todos siempre se suele quedar uno de pie vale lo pongo por aquí y como es una vela muy potente le doy más efecto por ahí le he dado demasiado quizás pero vale han caído todos primer strike son 10 y un tiro extra creo que nos da un tiro extra el haber hecho esto creo es que no estoy seguro yo sé que cuando hago muchos strikes tengo tiros extra es lo único que sé ha tirado muy mal vale ¿puede tirarlos todos? sí puede tirarlos todos porque lo ha corrido ¿por qué los ha tirado todos? porque lo ha corrido a la izquierda pero no es buena estrategia ya os lo digo que conviene tirar con efecto si no tiras con efecto no aquí poquito efecto muy bien yo creo que esto es un strike no es seguro pero sí strike fijaros un turkey hemos conseguido doble strike vamos ganando de momento ya digo ahora va a tirar con una bola muy mala está tirando ahora ha tirado muy bien ha tirado muy bien y aún así esto creo que es por culpa de la bola la bola no era muy buena así que por eso le ha quedado uno ya digo que este jugador lleva muchas partidas creo pero no ha mejorado las bolas no sé qué coño hace las tiene sin mejorar no las cambia o no sé debe tener un montón o es que tiene muchas derrotas no sé la verdad pero es raro porque creo que tiene más mira he hecho un strike ahí pero ya creo que es un poco tarde para él ya hemos ganado bueno esta es la más potente que tengo ahora mismo y esta pues tiro con poco efecto espérate es que con el móvil con el móvil con estoy jugando en emulación y es difícil muy sensible le he dado demasiado efecto pero creo que va a ser strike vale el turkey el pavo el triple strike es un turkey y bueno pues nos queda otro turno porque hemos hecho muchos strikes ahora no sé qué usar Javi es que esta no me gusta tío voy a usar esta no me gusta tío y le voy a dar poco efecto vale ay no le da efecto pues fijaros que se va a quedar esto es lo que pasa fijaros esto es lo que pasa cuando tira sin efecto de todas maneras la bola no era muy buena esto es lo que pasa cuando tira sin efecto que se te queda así hay que tirar con efecto y no le da efecto y por eso ha pasado eso me queda otro tiro bueno vamos a hacer una cosa voy a coger esta vamos a intentar tira ahí un poquito de efecto a ver si conseguimos tirarlos todos bien fijaros que le he dado de refilón y bueno he salvado el semipleno vale los he tirado todos no está mal hemos ganado porque hemos tirado más que el rival porque hemos hecho mucho hemos hecho un turkey un triple hemos hecho un triple strike y nos ha dado tiros extra vale por eso aquí podríamos ponerle un mensajito wow por ejemplo y ya bueno a lo mejor él ya ha salido ni lo ha leído pero bueno nosotros le podemos dejar ahí el mensajito y nada pues vamos a enseñar la siguiente mesa que ya cuesta una pasta entrar dentro que es la de heavy metal que yo la llamo o así tipo también un poco Halloween creo decoración Halloween a ver pues sí vamos a ir para allá porque no sé si aquí tenemos algo desbloqueado no, todavía no no, es que para desbloquear esto hay que jugar en los eventos vale si jugamos aquí o abrir maletines hay que abrir maletines también, claro bueno, vamos a jugar aquí en Hells Ball vale aquí las reglas cambian vale los bolos bueno es aleatorio nos pueden tocar los bolos así de manera normal o girado 90 grados es aleatorio creo y aquí cuesta 800 monedas o sea que casi si pierdo me voy a quedar a cero pero bueno os enseñaré esta mesa vale podemos practicar también que no sé cuánto cuesta creo que viendo un anuncio si vemos un anuncio gratis pero bueno vamos a jugar a ver hemos venido a jugar no venga nos toca este tío es bueno fijaros que tiene desbloqueado el avatar de esta mesa así que ha jugado bastante en esta mesa yo aquí antes he estado jugando y nos tocan los bolos de manera normal bueno pues entonces nos vamos a jugar como siempre empezamos nosotros bueno pues no voy a hacer mucha sorpresa voy a tirar como siempre porque no sé si la mesa tendrá una física distinta puede ser he tirado con poco efecto espero que lo tire todo bueno bien empezamos bien yo creo que he tirado con el efecto justo podría haber tirado con un poquito más pero si te pasas tampoco bueno a ver este que hace este por ejemplo casi tira recto no le ha corrido mucho no le ha dado mucho efecto pero bueno aún así se ve que tiene el truquito de correrle un pelín y le va bien cada maestrillo tiene su librillo yo la verdad que siempre digo que hay que tirar con efecto pero si corre la bola hacia un lado puedes tirar sin efecto hay demasiado efecto creo que me va a quedar uno de pie lo tiro por de milagro cae se cae se cae pero le he dado demasiado efecto me la he jugado ahí vale porque esa bola no es tan potente como la vikinga y hay que darle un pelín menos de efecto si no la liamos fíjate que el truquito que tiene este tío es ponerlo en ese punto negro y tirar recto y le está saliendo bien la verdad que el truquito le está saliendo bien yo no lo voy a copiar pero le está saliendo bien bueno vamos a copiarle vamos a copiarle a ver que pasa este es el truquito que está empleando coño va de puta madre perdón por el taco es que no quiero perder ¿sabes? así que le vamos a copiar le vamos a copiar porque no quiero perder uff el problema es que ahora tengo bolas muy malas claro pero bueno creo que ahora no voy a tener la misma suerte porque estas bolas no son tan potentes si lo tiro lo tiro lo tiro lo tiro lo tiro lo tiro bien bueno esto va a estar reñido madre mía va a ser una partida perfecta al final de ambos bueno pues ya tenemos un truquito pero siempre puede fallarte ay le he dado demasiado efecto bueno ha ido bien juego perfecto no hemos fallado nada imagino que el repetirá pero bueno le hemos copiado somos unos bueno pero bien bien hecho porque la verdad es que este truquito va perfecto fijaros que el también le va a salir bien esto va a ser eterno no va a acabar nunca no va a acabar esta partida nunca la rotura del juego fijaros que le da lo mueve un poquito más más o menos no se funciona que mira ahí se le ha quedado no hemos ganado hemos ganado creo le hemos ganado porque no lo ha tirado todo le hemos ganado y encima copiándole su truco telita tiene huevos la cosa le hemos bueno vale portazo bien hemos ganado y le hemos copiado gracias le voy a poner gracias por el gracias por el truco le voy a poner gracias por el truco que nos ha dado porque ha ido de lujo no se si este truco funcionara no se si este truco funcionara con bueno a ver hay un margen ahí la he fallado la he fallado también ahora me está dando portazos aquí una puerta pero bueno ya voy a dejar la gameplay así que bueno pues tenemos un montón de moneditas ha salido bien bueno vamos a jugar venga vamos a jugar a vamos a probar una aquí con el truco que nos ha enseñado este colega a ver si funciona en esta mesa también es decir correrlo al punto de la izquierda y tirar recto a ver si funciona en esta mesa si no pues solo lo emplearemos ese truco en la mesa de del amigo otro de aquí al lado a ver pues sería ponerlo aquí y tiramos recto no ah he tirado por efecto bueno ha ido bien tampoco ha ido mal la verdad usted tira como nosotros tirábamos se tira ya hombre tira así lo derriba todo lo derriba todo así tiro yo lo ha hecho igual que tiraba yo siempre pero bueno yo ahora vamos a a copiarle esta estrategia que creo que va bien que va de maravilla me gusta más y acabo de decir hace un rato que había que tirar sin efecto a ver o tiras con efecto o mueves la bola a un lado como hago yo como he hecho ahora vale pero si tiras desde el medio recto no vas a tirar todos los bolos siempre alguna vez lo tirarás pero no siempre depende también de la bola que tengas creo que le has dado demasiado efecto ah pues mira con los rebotes le ha salido bien ha tenido un poco de suerte pero bueno era una bola veloz era una bola veloz y gracias a eso es que está roto esto eh está roto está roto solo tienen que está muy roto este tiro eh es que el problema es que ahora no tengo bolas buenas ahí ahora no me ha salido bien eh split encima tengo un split ahora sabes que va a ser difícil que consiga el pleno pero bueno vamos a a probar a hacer algo loco como tirar así bien los he tirado todos me ha salido bien probando algo loco es que las veloces va bien porque rebotan mucho hemos salvado el semipleno pues este no sé si está teniendo suerte pero le está saliendo una partidaca que te cagas la verdad está tirando bien en verdad sabes lo piensa mucho no sé por qué está tirando como yo antes esta vez ha tirado con una bola mala y bueno pues creo que al final puede ser que empatemos porque si hace un split o sea si hace un semipleno ahora que es fácil que lo haga lo va a salvar puede que empatemos creo que vamos a empatar empatamos o gano yo es que no estoy seguro bueno ahora depende tiene que hacer un strike si o si creo si no hace un strike es curioso porque está tirando justo como yo tiraba o bueno como tiro normalmente salvo ahora que he aprendido y es una manera muy buena de tirar como veis he ganado yo pero así pues no sé creo que ha fallado él un poco más que yo muy bien bueno jugaremos una última partida dejaremos la gameplay subí a la tercera posición en mi liga hay un montón de ligas y esta es la de novatos o sea esto no no tiene ningún mérito es jugar al final para subir en la liga es jugar mucho no se trata de ser bueno tanto si no es más bien jugar lo único que a lo mejor podríamos hacer vamos a hacer un par de cosas si acaso antes ya de dejar la gameplay digo que esto engancha fijaros que llevo aquí 45 minutos y he estado jugando dos o tres días y no me aburre esto a mi me entretiene un montón pero bueno para una partidita rápida también está bien no hace falta jugar tanto lo que podríamos es mejorar vamos a mejorar es que eran 3.000 monedas mejorar no sé si esta la podemos mejorar cuánto era 3.000 monedas es que me faltan monedas monedas o vamos a hacer una cosa vamos a jugar en la codicia vamos a jugar aquí de nuevo sí pero a ver si nos toca la disposición clásica de bolos porque si no estamos jodidos eh Walter vaya cochecito que tiene el Walter ¿no? a no ser que no sea suyo madre mía este seguro que tiene contenido ah mira me ha tocado la otra disposición pero bueno vamos a probar a ver si va bien también podría ir bien también en verdad también podría ir bien qué rabia que tire yo primero porque quería que tirara el primero para que no me copie por si acaso bueno va bien también este truquito para esta disposición espero que no me copie tío espero que no me copie si no estamos jodidos a ver si el tío tiene bolas de novato tiene bolas de novato pues los ha tirado todos nos ha tirado todos nos ha tirado todos ahí le he dado demasiado efecto ha ido todo para abajo doble strike a ver ahora este si no me copia al Walter tiene bolas de novato tío no me jodas tira recto no o sea es que pero como le puede ir bien tío pues se está tirando recto me cago en la virgen es increíble de verdad yo también estoy tirando recto la verdad pero simplemente lo corro para allá bueno el turkey venga falla falla Walter porque no me das tu dinero nos toca de nuevo nosotros uff me voy a volver a tirar igual por favor no falles le he dado bien de rebote menos mal que esta esta bola hace muchos rebotes y me he salvado por eso estamos haciendo un pleno pleno a demasiado efecto tío porque no me calmo no ha ido bien porque esta muy potente esto es inmejorable mejor no lo puedo hacer ya Walter retírate este sigue ah ya 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 esto ya así que haya tirado la partida a la basura no sé debe estar de broma no se lo toma en serio porque vaya mierda de tiro bueno a ver ya ha perdido ya que juegue para divertirse porque has perdido amigo bueno hemos conseguido 1600 monedas eh 1600 monedas nos vemos amigo pues muy bien no voy a seguir porque al fin y al cabo lo estoy subiendo al canal y tampoco voy a aburrir enseñando más partidas pero vemos que está bastante roto este tiro que nos ha enseñado el amigo y voy a cambiar o sea mientras me funcione voy a usar el tiro recto porque creo que es mejor que mi estrategia inicial porque creo que es mejor eh de todas maneras antes de dejar la gameplay vamos a volver aquí a eventos a ver si conseguimos el strike for mars eh a ver si conseguimos el oro este y si probamos la estrategia esta tío vamos a probar la estrategia así por probar vale con uno que rebote a mierda no he puesto los bolos que rebotan así sin calentarnos la cabeza sin pensar a ver que pasa no no aquí estos son otras reglas aquí hay que pensar aquí hay que pensar podríamos ver el anuncio la verdad pero bueno hay que pensar es que no sé cómo se hace esto tío de verdad creo que tiene que ser un bolo vamos a salir vamos a poner de nuevo los bolos veloces porque creo que estos sin bolos veloces no no se puede hacer creo yo creo que es el bolo veloz y tener suerte ¿no? antes no ha ido bien ¿o qué? yo creo que es el bolo veloz y a ver tenemos que venir aquí vamos a poner en primer lugar a esta que es la más rápida que tengo luego vamos a poner a la carambola aquí luego vamos a poner luego también podemos hacer una cosa que no he pensado y es que la tor nos marca la trayectoria así que creo que sí o no es que creo que en esta categoría creo que no ah vale pues entonces nada bueno bueno vamos a ver ahora vamos a ver venga vamos 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 tenemos fichas de sobra tenemos aquí para intentarlo un buen rato a ver voy a tirar totalmente recto con la rápida le da un poquito de efecto y lo he tirado lo he tirado lo he tirado este era el truco este era el truco tío bien y ahora pues yo creo que igual ¿no? vamos ¿para qué para qué vamos a calentarnos la cabeza? venga ah pero no la tengo esta es veloz también esta es muy creo que es lo mismo aquí es lo mismo es que en verdad el problema es ese que soy tonto tendría que haber salido vamos a salir volver a entrar y entonces nos vuelva a salir la bola que nos interesa es que he perdido ahí 200 monedas por no querer salir y entrar de nuevo soy imbécil es que no no tengo por qué seguir o sea puedes salir volver a entrar y se te resetea la bola que te interesa es un poco lento pero es que si no 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 lo no lo haces bueno vamos a conseguir el premio fijaros ha merecido la pena 200 de ah no son 100 de oro pero bueno está bien que el oro es difícil de conseguir y bueno nos queda una nos queda una a ver si lo logramos a ver a ver a ver a ver venga vamos venga hay que lograrlo este es muy difícil yo creo que este es imposible es el último bueno vamos a tirar así recto con una de rebote y a ver qué pasa creo que aquí hay que tener una bola muy aquí hay que tener una bola muy simplemente voy a tirar con efecto por probar así a ver qué tal uy no ha ido mal pero pero no sé vamos a probar de manera random es que no tengo ni idea de cómo se hace esto tío no tengo ni idea de cómo se hace esto ya no tengo veloces guau tío que tiro de mierda a la basura necesito una veloz si no me sale es que es por no entrar y salir de nuevo vamos a hacer un último intento porque me gustaría cerrar la gameplay consiguiendo esta última prueba pero me parece a mí que no no va a sonar la flauta tampoco es que sea un premio de la hostia esta última prueba es un maletín lo cual me sorprende debe ser un maletín bastante bueno en los maletines no suelen dar gran cosa pero bueno se ve que este es bueno tiene 21 cartas sí es un buen maletín es un buen maletín es un buen maletín bueno el último intento dejamos la gameplay esto es una droga es que engancha voy a tirar normal tío voy a tirar normal o espérate que ya sé lo que voy a hacer voy a intentar tirar aquí ya está ahí está por culo no ha ido mucho mejor no ha ido mucho mejor el último inútil muy difícil este bueno supongo que habrá alguna manera de hacerlo pero no sé vamos a dejar la gameplay y bueno pues ya digo muy recomendable este juego para no necesariamente dedicarle muchas horas sino pero o sea para una partidita eventual está muy bien el juego de hecho está pensado para no jugar demasiado porque de esa manera ya vas teniendo aquí maletines que abres el día siguiente y eso te hace mejorar sí porque de alguna manera tal como estamos ahora ya jugar no merece la pena no merece la pena os voy a decir por qué porque tenemos que gastar aquí el oro para abrir estas maletas y no a la hora de ganar no nos dan maletas porque sólo podemos tener cuatro de manera que tampoco está pensado para que te pongas aquí a jugar dos horas seguidas es para que juegues 30-40 minutos llenes esta parte de abajo de maletines al día siguiente te conectes o por la tarde después de que hayan pasado unas horitas abran las maletines juegue de nuevo y está pensado para el rendimiento para lo que viene a ser tiempo invertido el resultado sea más eficaz vale por cierto no sé si aquí no podemos abrir nuevo bueno pues nada esto ha sido todo dejamos aquí la gameplay de Bowling Crew un juego pues que me ha sorprendido que hacía tiempo que no jugaba a un juego de móviles que me enganchase tanto es cierto que si te paras a pensar tampoco tiene demasiada miga como por jugabilidad pero está entretenido aparte hay una cosa muy importante que no hemos visto en la gameplay es una pena y es aquí en eventos el reto del día que son mesas especiales vale donde la mesa tiene obstáculos y cosas que hacen que tengamos que tirar de otra manera vale me hubiera gustado enseñarlo porque sin duda es una de las cosas más importantes que tiene el juego vale hay que tener en cuenta de que eso le da mayor diversión porque hay que pensar cómo tirar y hay que he visto dos mesas especiales en concreto vale una en la que hay una especie de desplazador que te corre la la bola hacia un lado y aparte también hay una especie de 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 laterales en la en la mesa que que puedes hacer cosas raras no que te la desvía en fin y hay otra mesa también de bolos que está inclinada vale entonces hay que tirar hacia el lado contrario porque tiene una pendiente hacia un costado y la bola se gira no en fin es muy original hay mesas muy divertidas en eventos sobre todo vale aquí los retos del día y tal esto es que no puedo entrar es una pena si no lo hubiera enseñado no sé por qué y ya digo que no sé si aquí sale no así que bueno pues es una pena me hubiera gustado enseñar ese tipo de mesas porque le da mayor profundidad la jugabilidad pero bueno en fin a lo mejor haré otra gameplay si veo que merece la pena hay más cosas interesantes que mostrar así que bueno si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego